Quiero saludarlos, quiero darles el mejor de mis mensajes, quiero decirles que la vida últimamente para mí no ha sido fácil porque ya nada es igual, desde que Robert se fue ya nada es igual. Pero poco a poco fui descubriendo que eso que algunos en Televisa, la gente sabia en Televisa llamaba el binomio perfecto de la creación, de la creatividad, no de la creación, la creatividad que éramos Roberto y yo, no se desbarató. Yo insistía en que un binomio es una fórmula matemática que al separarla desaparece, ya no hay binomio. ¿Sabe qué? He ido descubriendo que no desapareció, quedó conmigo, pero está dentro de mí, está aquí, está acá. Y así como en alguna ocasión escribí, la vida está llena de posibilidades, mientras haya vida, el futuro apenas empieza. Pues estoy ahora empezando a ser mi futuro nuevamente. Me retiré por una razón muy valiosa utilizando el primer pretexto que una empresa me dio. No el primero, pero el inmediato que una empresa donde trabajaba me dio. Pero lo hice porque mi marido me necesitaba y no hubo algo mejor que hubiera hecho en mi vida. Todo valió la pena. Todo ha valido la pena. Porque él fue mi gran luz, mi mentor, mi hijo, mi padre, mi hermano, mi cómplice, mi marido, mi amante, mi socio, mi consejero, mi padre, mi mentor. Era mi todo. Por eso sufrí tanto y me ha costado tanto trabajo levantar la cabeza. Porque ese fue mi todo. Porque era mi todo. Viví por él y para él. Trabajaba por él y para él. Quería triunfar por él y para él. Y agradarle a él. Pero creo que fui bien correspondida. ¿Qué le vamos a hacer? Yo como digo una cosa, digo otra. Son cosas del amor. Quien se expone al amor, se expone al sufrimiento. Y estoy pagando las consecuencias de haber encontrado el alma gemela, de haber encontrado a mi gran amor. Como dicen mis terapeutas, tuve la suerte que pocos tienen. Millones y millones de personas se presenta una sola vez en la vida. Esa alma gemela que yo sabía que existía. Desde que era niña la esperaba. En mis sueños la veía. Pero nunca veía su rostro. Pero yo sabía que existía. Estaba ahí. Solo que nació veinte años antes que yo. Se tenía que ir a mí. Pero fui amada, muy amada por otro. Y se fue bien amado y muy amado. Por todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.